¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que bese tus mejores partes? ¿A enseñarme como a mí, como hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora en tu cuerpo después de bañarme? ¿Cómo te gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? Dime quién, que es el amor ¿Quién es ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién duerme ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora Encimando tu cuerpo al ded? ¿Con quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que toque tus pechos calientes? ¿A quién vas a decir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a mí? ¿Cómo te gusta a ti? ¿A quién vas a buscar que bese tus mejores partes? ¿A enseñarme como a mí, como hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarle ahora en tu cuerpo después de bañarme? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Quién es ahora donde estuve yo? ¿Quién lo hace por mí? ¿Quién enseña ahora donde yo dormí? ¿Quién escucha tocándote ahora Encimando tu cuerpo al ded?